Estamos en comunicación con Jorge Alemán, él es psicoanalista, es intelectual, es un hombre que conoce mucho a Cristina y no sé si tuvo la oportunidad de verla y escucharla recién. Hola Jorge, te saludamos, Luis Brusten, Luis Píndola, Adrián Murano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá conmovidos por la reacción política de Cristina a un fallo que fue una acción política, anunciando que no va a competir electoralmente en el 2023. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpretás vos, Jorge? Por empezar, yo también estoy muy conmovido. Es un hecho sin precedentes en la historia política. Es difícil ver a una vicepresidenta formulando esa posición. Ella se aparta del sistema político, lo impugnó definitivamente. ¿Impugna el sistema, Jorge, o reacciona, como decía recién Luis Brusten, asumiendo la proscripción para denunciarla? Sí, bueno, por supuesto que la denuncia, pero el acto que ha realizado hoy no tiene representación posible. Ahora hay una distancia enorme con respecto a cualquier tipo de representación electoral de esto. ¿Por qué? Porque es un acto verdadero, y está fuera del diálogo, fuera del consenso. Es una decisión singular. Después, retroactivamente, yo no digo que esto no tenga algún sentido histórico que ahora no podamos prever. Pero ahora ella se ha excluido de un sistema político. O sea, si buscaba, para los que estaban diciendo que ella estaba buscando no ser condenada, todo esto, ha aceptado la condena. Hay un gesto a lo antiguo acá, diciendo, bueno, yo no retrocedo, métanme presa. Entonces, vamos a decir, se ha situado como en el borde de la política. En un acto a la vez político, ¿eh? Decíamos, decía Luis, en realidad, reflexionando en tiempo real sobre la noticia y sobre la frase recién dicha, que esto, de algún modo, además de una acción de denuncia, de un acto de proscripción, presagia una democracia más débil. Porque cualquiera que resulte electo en el próximo proceso electoral, lo será sin una de las figuras más competitivas en escena. Y le preguntaba a Luis, en frente de todos... Te pregunto, perdón, Jorge, te pregunto lo mismo que le preguntaba a Luis para pensarlo entre todos. En frente de todos, si la estrategia de Cristina es denunciar la proscripción, asumiendo la proscripción, ¿debe o no presentarse a una elección con su principal figura proscripta? Bueno, eso es un debate que ahora creo que no tenemos elementos como para decir algo razonable. Pero lo importante de la pregunta que haces es que ha restablecido el sentido pleno de la palabra proscripción, que tiene una historia muy importante en este país. Y la ha asumido. Se ha asumido en tanto proscripta. Ahora, ¿qué hace un frente político si su jefe principal está proscripto? Esa es una cuestión que hay que discutir en los próximos meses. Pero convengamos que es una cuestión muy distinta a delegar una representación. Claro, nosotros estamos hablando con Jorge Alemán del 23, y acá muchos oyentes me dicen, no pienses en el 23, pensá en mañana. ¿Qué hay que esperar del mañana, del mañana inmediato? Bueno, en otro momento de la historia, esto hubiera sido de consecuencias sociales bastante intensas y considerables. Ahora habrá que ver. Es decir, la jefa principal del movimiento histórico acaba de saltar por fuera de la escena política. Con una gran estatura moral. Sí. Le adjudicás una gran estatura moral a la acción política, digamos, que tomó Cristina. Sí. Sí, y mostró los límites del sistema. Sí. ¿Intuyó que no te parece una acción responsable, o me equivoco en la interpretación? ¿Cómo? ¿Intuyó que no te parece la acción más responsable, digamos, que podría haber tomado Cristina, o intuyo mal, o interpreto mal? A mí me parece una acción plenamente responsable. Ah, ok. No, no, el problema es cómo se hace cargo, cómo se harán cargo los demás y cómo nos haremos cargo nosotros de esto. O sea, es una interpelación, digamos. Es absolutamente una interpelación y absolutamente responsable de parte de ella. ¿Qué tenía que suceder ya? Ya está, le ha tomó la determinación. Se ha vuelto el verdadero espejo del país el acto de ella. ¿Por qué? Y porque ha mostrado que, con respecto al poder, aquí no hay ninguna forma de hacer existir un sistema democrático. ¿Y qué forma tendría que tener la respuesta a esta interpelación? ¿Qué formato tendría que tener? Vos hacías referencia a otros momentos del país donde el formato hubiese sido, para decirlo sin eufemismos, un formato violento. ¿Cuál tendría que ser el formato de la respuesta de la sociedad a esta interpelación? En una época fue la resistencia, en otra época fue el formato violento. Ahora habrá que inventar, para este tiempo histórico, un formato que no pase por ese camino, ¿no? Tampoco tiene que ser electoral, evidentemente, porque el electoral está suprimido como camino, habida cuenta de que no va a estar la principal candidata en escena. O sea, tendrá que ser otro. A no ser que haya una imaginación política que produzca con este acto de ella, en donde ella asume lo que el poder ha intentado hacer con ella, y lo sepa traducir en los términos que correspondan, y que sea un movimiento político que se construya alrededor de eso. O sea, un movimiento en torno a la proscripción de Cristina. Un movimiento que tenga en cuenta de manera determinante la proscripción de ella. La última, Jorge. Cuando nosotros pensamos en el mañana inmediato, pensamos también en que en el mañana inmediato, estamos a principios de mes, pero igual ya hay muchos bolsillos que aprietan. En las urgencias que tienen muchas y muchos argentinos, en las urgencias económicas que tienen muchas y muchos argentinos, ¿cómo permeabiliza esta situación política? ¿Penetra, entra en la conciencia política, lo mira de reojo como algo ajeno? Yo no creo que haya, sinceramente, una respuesta inmediata para esa pregunta. Creo que estos actos, como son actos muy verdaderos y muy plenos, tardan mucho tiempo en conocerse en sus verdaderos efectos. Jorge, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Jorge Alemán, psicoanalista, intelectual, aportando un razonamiento interesante, Luis. Sí. La idea de que se puede construir un movimiento político en torno a la acción proscriptiva de Cristina. Sí, yo creo eso. O sea que, si el frente de todos, el candidato, tiene que avance, si tiene un candidato en las próximas elecciones, la principal reivindicación tiene que ser la libertad de Cristina y la reforma del sistema que la proscribió. Pero pasa, yo pregunto, esto ya se sabía, ya decía que la condena ya estaba firme, firmada, y nosotros por ahí interpretamos de una forma errónea lo que sucedió en La Plata, cuando decíamos, bueno, todo armoniosamente y en su debido momento interpretamos que era una posible candidatura cuando ella ya sabía que eso no iba a suceder y que esto era lo que podía llegar a pasar. ¿Puede fortalecer al peronismo toda esta situación? ¿Por qué ella, más allá de la inhabilitación de cargos públicos, ella es la mayor referente del peronismo en el país? Ella, para mí es evidente, lo que vos decís es tener razón, porque ella hizo un acto donde parecía prácticamente que iba a ser la candidata. Y aunque sabía que iba a estar esta condena, la condena todavía no estaba. Y entonces ella iba a ser la candidata hasta que estuvo la condena. Y cuando estuvo la condena, ella dice, no voy a ser la candidata porque esto es la proscripción, porque yo iba a ser la candidata. Y eso fue lo del acto en La Plata. Me quedo pensando, mientras conversábamos y hablamos recién con Alemán, y antes con Zurro, no quiero dejar atrás una cosa que nos decía Zurro, también muy relevante, al calor de la declaración recién hecha. No demos un paso atrás, demos un paso adelante, lo decía como parte del colectivo kirchnerista y dentro del frente de todos. Y también responsabilizando al gobierno como estandarte de ese paso adelante. Ahora, uno de esos que decía Zurro con esto que planteaba recién Alemán respecto a la necesidad, tal caso, de crear un movimiento político en torno a la figura de Cristina, de la figura de Cristina proscripta, no de la figura de Cristina como dirigente, sino de esa figura en particular, de una Cristina proscripta. Y lo uno a tu idea de una democracia debilitada. La oposición, hasta acá, leíamos antes el comunicado de Juntos por el Cambio, si quieren les leo el comunicado de Horacio Rodríguez Larreta, que va a formar parte de la discusión electoral. Es decir, cómo reacciona ante la exclusión de una eventual competidora Larreta, frente a la proscripción de esa competidora. Se supone que cualquier dirigente político, sin distinción de ideas políticas, debiera preocuparse por la proscripción de un dirigente político. Pero él fue el que la proscribe. Bueno, está bien. Porque su jefe de fiscales es uno de los que estuvo en las reuniones en la casa de Lewis. Les leo el comunicado de Larreta, que es distinto al comunicado de Juntos por el Cambio. Digo para también ver cómo van a jugar los de frente. Porque en este partido hay dos equipos, ¿no? O van a seguir con la pavada esta de seguir tendiendo puentes. Porque acá nadie quiso cavar trincheras y así estamos, ¿no? Tanto tender puentes, tanto tender puentes. Así estamos. Así que van a seguir con la pavada de tender puentes. Bueno, del otro lado del puente, para todos los que quieren seguir tendiendo puentes, con Larreta, con Macri, con Clarín, que son todo lo mismo, uno de los que está del otro lado del puente, que es Larreta, publicó un comunicado que dice así. Era impunidad o justicia y se hizo justicia. Este fallo abre la puerta de una Argentina posible, la de la justicia, el respeto a las instituciones y a los valores democráticos. Una época donde la honestidad y la verdad vuelven a tener protagonismo y la viveza de algunos políticos queda como parte de un pasado oscuro. Bla, bla, bla. Termina este comunicado de Larreta, ¿eh? Personal. Sí. Hoy podemos tener esperanza de un futuro mejor. Era impunidad o justicia y se hizo justicia. Bueno, hay gente en el frente de todos que hoy, con Cristina Condenada, sigue pensando en tender puentes con Larreta, con Gerardo Morales, que la tiene presa hace tres años a Milagro Sala de manera abusiva. Entonces, eso también va a haber que revisarlo, Luis. Totalmente. Y perdón que me empiezo a calentar. Y si... La verdad es que estamos acá por esta idea estúpida, absolutamente estúpida, no de inteligencia táctica, sino estúpida. A esta hora, si no me equivoco, está ahogado de Pedro Compagni en un acto en el Centro Cultural de Kirchner. O sea, se mantiene la idea estúpida de que hay que tener puentes con los tipos que proscribieron a Cristina. Entonces, explíqueme eso. ¿Cuál es la genialidad táctica? No sé lo de Guado, pero... Guado, en este momento está Guado Compagni. Bueno, verdad, lo que... Bueno, no sé si se hizo, iba a estar, no estoy siguiendo lo que... Sí, por eso, no sé, yo tampoco... Iba a estar a la salida tarde en Guado Compagni. Quiero decir es que si alguien alguna vez tuvo una... Esa idea, bueno, lo que está demostrado es que esa idea no funcionó. Y que si con esta... ¿Alguien? Por eso, el gobierno. ¿Cuántos dirigentes de frente de todo hasta hace 15 minutos estaban... Pero... Está bien. ...pasándole Fastix al puente. Sí, sí, sí. Bueno, perdón. Pero lo que te quiero decir es que el gobierno, o el que sea, si tuvo esa expectativa, bueno, lo que queda demostrado es que lo único que se ganó en ese camino fue debilitar al sistema que supuestamente no se quería afectar. Y yo creo que eso ya quedó en evidencia, porque lo que se hizo fue fortalecer... va a estimular la infección que está pudriendo al Poder Judicial. Con todo esto que salió a la luz y que realmente es asqueroso. Es asqueroso, incluso a mí me repugna la forma en que hablan entre ellos, donde se ve que hablan con un sentimiento de que son totalmente impunes y que son... tienen la capacidad de destrozar la vida de alguien porque se les puso en el medio del camino, ¿no? Cuando dicen a este lo vamos a destrozar, todas esas cosas. Y bueno, los que establecieron esos puentes que decís vos y que no quisieron patear el tablero y que no... Lo que hicieron fue profundizar el proceso de infección y de corrupción profundo que tiene el Poder Judicial en este país. Y una cosita más, cuando dicen que este proceso va a ser histórico, después de lo que pasó con Lula, esta gente no se da cuenta que a nivel internacional van a pasar exactamente de la misma forma que le pasó a Bolsonaro y a toda la manga de políticos brasileños que hicieron el juicio político contra Dilma y que llevaron a Lula a la cárcel. Va a parecer... va a quedar como un país bananero. No triunfó la justicia sobre la impunidad. Triunfó la persecución judicial. Ahora, me aclaran acá que la mesa entre... la reunión en el Centro Cultural Kirchner de Guado de Pedro, Carlos Pagni y Rita Segato es mañana. ¿Eh? A las... Iba a ser hoy, se pasó para mañana a las 19.30. Es un... una mesa de debate que se llama Hoy nos volvemos a ilusionar la insatisfacción democrática como salir del Estado de Excepción. ¿Te imaginas si Pagni arranca diciendo si nos volvemos a ilusionar porque está presa Cristina? ¿O va a ir presa Cristina? Sí, ahí vemos un tuit de Guado de Pedro. Che, la política del tuit es efectivísima también, ¿eh? Sí. Está siendo súper efectiva la política del tuit. Te escuchó, te escuchó. Sí, sí. No, no, está siendo súper efectiva. La política del tuit está siendo súper, súper efectiva. PJ también también tuiteó. Tuiteó un comunicado en el que se invita a toda la militancia del país a sumarse al Estado de Alerta y Movilización. Pero, bueno, solo eso. Sí, yo, digo, por eso, a mí me parece que esta idea de tener puentes va a seguir vigente, Luis, lamentablemente. Digo lamentablemente porque del otro lado del puente están Manieto, está Larreta, está Macri, está Pechín, está Submedical, o sea, está toda esa mierda, ¿eh? Yo creo que la reforma judicial, vos podés tender puentes en otros planos, qué sé yo, porque siempre tenés que convivir con esta gente, representa algo también. Ahora, el tema de una justicia diferente de un poder judicial es innegociable, ya. Ese es un tema que se está demostrando con estas historias que ya quedó. Pero si es absolutamente funcional a toda esa gente, ¿por qué lo van a cambiar? ¿Por qué Larreta, Macri, Manieto, Clarín, lo que digo es que en ese nivel el puente no funciona. Digo que en otros niveles... Y si no funciona en ese, no funciona en ninguno, Luis. No, no hay que ser... Pero sí, Luis. Pero escúchame, yo no soy defensor de los puentes. No, ya lo sé. Digo que siempre vas a estar hablando con uno, hablando con el otro, vas a estar... Porque es así. No, pero hablar, pero es por supuesto, un cafecito no se viene de nadie. Ahora, hay una cosa que ya quedó totalmente demostrada con relación al Poder Judicial. Eso no es un Poder Judicial. Pero no lo van a querer cambiar. Eso es una fantochada, es una dictadura judicial, feudal, son todos parientes, son todos parientes, están relacionados entre sí y han ocupado... No, no es del 2019 también, Luis. No, no es del 2019, es de la época de la colonia. Pero cuando se ganaron las elecciones del 2019, uno de los mandatos electorales era terminar con esta política, ¿eh? Y no se movió un tornillo. Totalmente, de acuerdo. No se movió un tornillo. En el sol... Entonces, vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo? ¿Por qué? Vamos a ir a otra elección prometiendo... Yo lo veía al senador de Facio, no sé qué es de Facio de la provincia de Buenos Aires. Perdón, me lo voy a agarrar con él, pero no es personal. Senador de Facio, diputado de Facio. Uno del peronismo bonaerense. Que también hizo un comentario por tuit, como el que leo ahora Santi Cafiero. Mirá, Santiago Cafiero, el autor de la doctrina de la autodepuración judicial. Ahora diciendo qué barbaridad condenada a Cristina. Bueno, ya los voy a atender de a uno. De Facio dijo, che, qué barbaridad esto de Cristina, está un montón Cristina. Una persona en Twitter le dice, y ustedes que son dirigentes, ¿qué van a hacer? No, tenemos que ganar las elecciones que vienen para terminar con esta porquería. La ganaron en el 2019, flaco. Este va a ser el argumento, votenme de vuelta para no hacer ni una mierda como no lo hice en el 2019. Este va a ser el argumento. Oye, la verdad es que hace muy difícil convencer a alguien que te vote para que no hagas lo que ya no hiciste. ¿Cómo convences a alguien así?